Bien, aquí estoy de regreso con otro video de recomendaciones de lectura y antes de comenzar con las recomendaciones de lectura les quiero contar una pequeña historia el día de ayer, 30 de mayo hubo una presentación de un libro de poesía que se titula A veces nada, de Ricardo Alarcón aquí les voy a dejar la sugerencia del video donde lo pueden ver en mi canal de YouTube está un poco largo, pero vale la pena verlo está interesante a mí en lo personal no me llamaba tanto la atención la poesía pero al estar transmitiendo en vivo esa presentación del libro me comenzó a llamar un poco la atención la poesía y dentro del público asistente en esa presentación del libro estaba una maestra que me dio clases en primer semestre cuando estaba en informática claro, no terminé la carrera de informática pero bueno, esa es otra historia el caso es de que me reconoció y saludé a esta maestra que me dio clases en informática por allá en el año 2002 y hace algún tiempo en la biblioteca me encontré con este libro que es el primero que te voy a recomendar que se llama Martes con un viejo profesor este libro trata de cómo un joven se encuentra, se reencuentra con un maestro de las últimas materias que le impartió en la universidad y que creó un lazo y cuando los reencuentra se entera que su viejo maestro tiene una enfermedad terminal y su viejo maestro le sigue dando nuevas lecciones de vida está interesante, ya lo comencé a leer y te lo recomiendo y bien, retomando el tema del reencuentro con maestros ¿tú recuerdas a tus maestros de la primaria, secundaria, preparatoria, universidad? en caso de que ya hayas salido de la universidad ¿te los has encontrado en la calle, en tu ciudad o te los has encontrado en algún otro punto? ¿recuerdas sus nombres? ¿recuerdas aquellos maestros que lograron marcar una parte de tu vida? bien, dentro de las recomendaciones de libros hubo dos libros que me recomendó un maestro que fueron las recomendaciones que me engancharon en la lectura uno de esos libros es de Paulo Coelho El Alquimista lo tenemos aquí en la Biblioteca Pública Regional Benito Juárez aquí está El Alquimista y es un libro que está bastante delgado fácil de digerir para leerlo en aproximadamente un mes te lo recomiendo otro de los libros que me recomendó ese maestro es el de Padre Rico, Padre Pobre quizás no es un libro que tenga contenido literario muy fuerte pero vaya, puede ser un libro como el de El Alquimista que realmente te enganche en la lectura y te logre hacer el hábito de leer y otro libro, hablando del tema de la poesía y los poemas para niños, o incluso también para adultos o para jóvenes está este libro, el libro de las adivinanzas lo tenemos aquí en la Biblioteca Pública Regional Benito Juárez y les voy a leer la reseña Un juego que atraviesa los siglos sin envejecer Mónica Weisner ha seleccionado las más bellas adivinanzas de las tradiciones de todos los países gracias a José Emilio Pacheco enigmas, charadas y adivinanzas se convierten en pequeños y sorpresivos poemas cuya clave hay que adivinar Bien, igual te recomiendo que si tienes curiosidad o de plano crees aborrecer la poesía te recomiendo le des una ojeada a este libro o bien veas el video de la transmisión en vivo que hice el día de ayer, 30 de mayo y a lo mejor entre este libro que te estoy recomendando y el video de la presentación del libro te logre despertar un pequeño gusto por la poesía Bien, esto es todo por este video gracias por verlo y nos vemos en el próximo video Gracias